Yo te miro y se me corta la referencia Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en frío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Si yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Bailar a tu boca Si yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda no vas Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la mezcla de tu honor Bailando 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 Yo me voy en frío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Bailar tu boca Y me vas a tu Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando 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 amor Es que se le voy a dar Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor